La gama de Gaturo, no plomazo, en la frente, el bicho te partió matado, le salió como un cohete, ay, lloraban los vecinos, ay, brutal, suelta eso, brutal, suelta eso, oye, brutal, suelta eso, suelta eso, suelta eso, con el loco, que familia, que, y familia guardo, eh, pero además con dos palabritas, con dos, si yo subo, esa no te voy, muchacho, no me vas a subir esa no te voy, no me vas a subir esa no te voy, no me vas a subirla, para que tú estés claro, no me vas a subir esa no te voy, para que tú estés claro, no me vas a subir la no te voy, la no te voy que tengo, no me vas a subirla, que si la subo, tú me vas a dar mi respeto, si la subo, me vas a dar mi respeto, brutal, no me vas a subir la no te voy, la no te voy brutal, no me vas a subir, que si la subo, tú mismo te vas a reír, brutal, tú mismo te vas a reír, brutal, tú no te vas a reír yo no estoy yo ando en guardo calle con el patrón mío ando en guardo calle con el patrón mío boca 30 tú sabes ahora tengo más sonido tú sabes tengo más sonido boca 30 ahora estoy más pegado boca 30 con diamante en el cuello y diamante en la pulsa ay dios ay dios ay dios boca 30 boca 30 ella quiere y yo le voy a dar ella quiere y yo le voy a dar bebé que lo que es mi amor y tú sabes y los tigres